Este está colado, o sea, entonces este es pura arcilla, o sea, este se llama barbotina, entonces tengo que revender, pero voy a hacer dos, uno con punto 5 de cal y uno con 1, o sea, proporción 1 a 1 y proporción 1 a punto 5. Una de esta, ahí está, una, y una de tierra. No, tiene. Con un filtro más, más, delgadito. Una de esta, de arena, 1 a 1. Bueno, que quedó, lo voy a implementar un poquitín. Ahí está. Bien. Ahora miren. Bien. 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 Claro que se tiene que revolver mucho más, o sea ahorita es así como manejable, pero si ya está bien, mira, nada más que tiene mucha agua que sale. Esto es normal, como cualquier repello se moja la superficie para que jale lo que se va a poner. Ahora está acá. Entonces después de este, la pintura. La pintura es pintura natural, que se hace con nopal, cal y sal. La pintura es pintura natural, que se hace con nopal, cal y sal. Bueno, y entonces aquí se deja secar. O sea, lo deberíamos de dejar secar un rato y se hace esto. Al tallarlo, suben las arcillas así, medio métricas, pequeñitas, hasta ahí. Y se hace como un pulido. Y después se deja secar y se talla con un plástico. Y lo sigue jalando. Y se hace como un cemento pulido. O sea, el acabado final pues. Entonces se le echa tantito como agua. Y el agua es el que jala el... Entonces ahora sí que... Así ya pues, eh. Si lo talla, se va... Ahí, ya lo despegaste. Ahí. Ahí. Ahí ya lo jale más, mira. Lo ajusté. Qua que pasan aquí en agua. Entonces al tallarlo No este, se talla Se llama duñido Que sella puro Ahora este no es así como El cemento A ver si le hace una toma Así como de cerca Como más cerca De hecho se siente como se pega la llana Y se pega No, no, no Gracias.